¡Claro! En ese lado tienes razón. ¡Uy! ¡Darcir! ¡Darcir, Rubik! Hacer muchas rotaciones con el Rubik porque ya hemos visto cómo muere Darcir en la parte de top. Si hay agresión ligada de parte de Noob, el tos lanzado, 9class double kill y asemejar, digamos, a que sea bastante igual la situación. Se van a ver la cara en la parte de medio, ya 9class está revelado también, White Boon, mientras el Ward que tiene el equipo de Tunnel también es bastante interesante, pero están con el smoke anticipan, lanzan Dragon Tail, también Static Storm Blastoff, buena combinación y es que la cantidad de ahora es que aguanta bastante Darcir, está llegando a Noob, también perfecta la avalancha, el tos, arriba, abajo, jugando para atrás, aún así Darcir cae en el embate, prepara Earth Splitter, Radcliffe está muerto, dos bajas por uno. El equipo del PSG, relativamente durito, además de que tiene la Mekans por ahí, también usando todos los poderes en contra de un solo héroe. Uy, 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 cuidado con el Gleams, podría terminar cancelándolo, ¿eh? Sí, sí, Gleams para atrás y se queda Amerset, entraba el dragón, Dragon Tail, está también tepeando a Draw Ranger, Thompson es el creador de la baja Killing Spree. Están robado por ahí el código, smoke del equipo del PSG a la zona superior, parece que va a ser Draw el objetivo, creo que se ha sido revelado, el Astral Spirit, y viene el Stomp también, arriba, abajo, Nullo, pues es el creador de la kill, creo que tienes una Hurricane Pike, también dentro de la draw, eso te ayuda muchísimo, viene la estampida, también viene la avalancha contraofensiva, Omar se va a salvar, parece que sí, Gleams de Luna entraba a 22,000 más por Thompson, prende la BKB, retrocede también este disruptor, Radcliffe, nada más multishot lanzado, y que desaparecen dos jugadores del equipo de Quest, hay presión de Pure todavía, hay BKB de parte, 22,000 quieren pelear, intentan avanzar los chicos de Atundra, ponen también la fecha de hielo, anticipación de Null, prenden las BKBs, Earth Splitter que logra conectar también, cuidado, el daño es muy fuerte sobre Thompson, desaparecía 1, 2 y 3 del equipo del PSG, retrocede Pure, no hay visión, no hay velocidad de movimiento, ya hay dirección finalmente, si es tronco, él llegaba en la cabeza, double kill dominating, y ahora van por White Moon, la avalancha donde te escapaban, le dicen, es que los Crips también están presionando, hay una tier 4 que cae directamente en la zona central, y tienen que presionar, o tienen que apresurarse, si es que los chicos de Tundra quieren hacer algo al respecto, ya están dentro de Peter Roshan, alrededor de unos 60% de vida que le queda, 50%, tiene que lanzarse también el equipo del PSG, se viene Noob, tal vez por ahí, se encuentra invisible, no hay tampoco Center, ya pusieron el Center, viene ahí el Static Storm, buena anticipación, prende la BKB totalmente, también cuidado, se lleva el Russian Pure, ahí te ayuda por medio, mientras los Crips también están haciendo su trabajo en la parte central, con Toby, 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 va a desaparecer el Centauro, las BKBs de parte de los chicos del PSG atraparon al White Moon, también está en la bolsa, Rackley, ojito con el Taysom, no logra matar, no se va a escapar por la parte izquierda, le quitaron la primera vida, pero también parece que intentarán hacer algo más al respecto, cuidado ahí, lanza al Luz en B, el daño suficiente, Pure es en la bolsa, es de día, ya 50 minutos de partido, una partida lenta decíamos, cuidado por ahí, la estampida, anticipación, van por el Air de Titan, también bastante buena, puede ser la baja, un T-Shot, cuidado con ese T-Shot, también entraba por la parte de abajo, mientras tanto se prende la BKB, también van por 10,000, prenden las BKBs también, Noob, cuidado con la Draw Ranger que está pegando, de manera descomunal, el Dragon también que habilita de buena manera, ese slow es bastante fuerte, noob, van a disipar quién va a ser T-Shot, se prende la BKB, cuidado, Blast Top también de parte de White, muy bien, mientras de la parte derecha, y 8,000, sobre el carry, carry contra carry, detrás de Pure, pone el Kinetic Field, se va a retirar con el TP, tal vez, cuidado que pierde uno, es el Tiny, simplemente, uy, casi moría también el pobre de Darkseer, no hay escapatoria, quiere decir, peleando también la Luna, cuidadito, lanzan los Blue Glyphs también, cuidado con Pure, explotan las bobas a manos de Omar, muy buena robada, va a ir aquí instantáneo de dos jugadores, y el equipo de Tundra tiene que mantener la persecución, así es, van a encontrar aquí en el Titan, cuidado con Tobias, que el daño de esas Moon Glyphs empiecen a repartirse bastante bien, el Osen Beam, al cementerio lo mandan, el Glyphs para atrás, y cuidado que estás haciendo, puede conseguir la baja a lo mejor, sí, criticazo, le sale a Pure, pero comprometiste una cantidad de bobas impresionante, ahora van por el Titan, es en la bolsa, también, Double Kill, y ya la agresividad dentro de este pit de Roshan, y Bane Raper para la Drow Ranger, y bueno, le anticipa la jugada a la Luna, a ver si consiguen también esta inmortalidad, están a punto de sellar ya este recurso, cerca, 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 cuidado con Night Class, también ponen la estampida, buen timing del conjunto de Tundra, entraba con el Static Storm, también creo que tiene incluso la Ganym Scepter, uy, esto es malísimo, cuidado que están dentro del mismo, tiene que seguir reificando, pone bueno, también el Vacuum, desaparece el Dark Sea, también desaparece la Luna, pero tiene inmortalidad Pure, desapareciendo todo el equipo de Quest, cuidadito, ahí es el daño, ahí está el daño, retrocede, mientras tanto también ahí el mano a mano junto con Malick se va a comprar, cuidado con esto, va a perder la Divine Rapier, que está en el piso, entonces, y ahora Toby está obligado a retroceder, no hay buyback en esta, Drop Ranger, intentaba llevarse Nanny Class, ahí está, está muerta también, la Divine la toma a la Luna finalmente, y con esto ya darles tocada final, intenta Thompson cortar la línea, pero donde te vas campeón, va a encontrar nube, donde está el tos, arriba, abajo, Normal Punch, Fate Ball, The Mean, Fire Ball, y Thompson también está en la bolsa, y Thompson, pero al menos se puede comprar, sí, puede volver a la batalla, dos buybacks instantáneos, tanto el soporte como el offlaner, bueno, ya la Divine justo decía que se compre, pero bueno, más bien la regalaron, regalaba mejor, regalaba mucho mejor, regalaba da más ganas, bueno, tenemos en la parte de medio incluso el totem de Roshan, que ya no veo manera como el equipo de Tundra podría ganar esto, porque, a ver, ya hemos visto peleas cuando Drogo estaba muerto por unos 15 segundos, por ahí no había daño, no hay como que pueda ganar el equipo de Tundra esto, uy, para colmo es, ya. Sí, cuidado, ay, 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 desaparece Dobson, no, lo van a cantar, pero no hay mucho que puedan hacer dentro de Static Storm, pero veamos, es que Luna logra regenerarse el daño suficiente, no, ahí está, señores, se acabó, eso, nada que hacer, Pure ya lanza el GG, y bueno, una partida muy, muy tranquila para el equipo del PSG. Es que el draft está muy, está muy, muy, este, muy confuso lo que hace PSG al querer flexear todo esto, y me gusta mucho, la verdad, pero, es como que sí, piedra medio, esta piedra, bueno, al menos Stopson me ha demostrado que sí, lo juega muy bien. A complicarse más la línea superior, bueno, bastante tranquilo, cuidado la parte, pero también White Moon se va a lanzar directamente sobre lo más rápido, consigue la First Blood, consigue muy bien la luna en posición, y también White Moon consigue apoyarlo, Double Kill para esta luna, empieza muy bien el equipo de Tundra. Tener un mid laner con tanta rotación, y ahora vemos mucha gracia en la parte de abajo, pero cuidado con White Moon, ¿eh? Sí, lo van a atrapar, ahí los Power Cocks, en la parte de arriba, bueno, Dukalis, cerca viene el Smoke, ya se revela Thompson, y es de noche, Fitter también conecta, cuidado con esto, va a tirar a Sol de encima, pero parece que no lo va a contar, Magnetize también, cuidado, ahí Telequinesis para atrás, la combinación bastante buena, la ira del Dios del Trueno llegaba, vale también Omar, la avalancha, cuidado con Thompson, viene la estampida, atención con Toby, intenta ser el héroe frontal, llegaba Pure también por la parte del Twin Gate, se armó la gana en la parte superior, Rolling Boulder, logra impactar sobre el Ayo, Dukalis, todavía se sobre, bueno, al menos se protege, al menos con este mismo Omar, vuelo replicatoso que está en la bolsa, dos a uno, muere el mid laner con el support, pero también el carry, una baja más sería lo ideal para que puedan emparejar en cuanto a oro y experiencia, parece que lo pueden encontrar, cuidado, no manda para abajo, atención, el Tostabino está a tiempo, le da el rango suficiente para hacer el Tostbank, y está en la bolsa, tres por uno, Smoke del conjunto del PSG en la zona superior, tal vez, mira, creo que está cerca también Thompson, aunque tiene runa de, runa arcana, que esto puede ser peligroso, ahí anticipaba Omar también el avalanche, el Tostla, la secuencia, Lightning Moon, online, y también un ultimita ha sido lanzado, mientras tanto, hay contraoficiva silencio, también lanzaba vuelo de réplica, son dos bajas en contra de Tundra, se lo van a encontrar, cuantame Yulito, sigue bien, estampida, cuidadito, lanzaba también el eclipse de luna, bastante bueno, pero la colación es suficiente, tres de la BKB, también hay regeneración, cooldown, se derrite a manos de Pure, y es que Luna tiene un poquito más de ventaja, vuelo de réplica no tan bueno, Jujo también que logra habilitar a Malik, están en mala posición los chicos de Quest, cuidadito con el Rackley, consigue la baja, la tercera va por la cuarta, Thompson también, Beckham lo manda para atrás, BKB de parte de Pure, cuidado con Malik, se encuentra totalmente atrapado, no hay escapatoria, intenta refugiarse en ese World of Réplica, parece ya que sí, hay TP, no hay TP lamentablemente de Malik, mientras White Moon está buscando la mejor apertura, empiezan a escabullirse, pero parece que se quedó en buena posición, Malik no tiene que respirar, cuidado Malik, le va a hacer la jugada, Bunny Boulder, no va a encontrar Thompson, Thompson ya es viejo lobo, está llegando No-Lobo también, cerca Jairo Copter, viene la ofensiva, pero es que Pure también tiene la inmortalidad, incluso BKB anticipa bien la avalancha, el tos tal vez la secuencia, prende la BKB, retrocede Pure, viene la estampilla también de defensiva de parte del equipo de Tundra, cerca Thompson, cuidado Malik, balanza a ese Rolling Boulder, que logra impactar en dos jugadores, también el Sainz bastante bueno del Geo Magnetic Grip, y también el Magnetize, cuidado que se compromete bastante, activa ya la BKB, y esa rueda de Amplify Damage, hay persecución, Backing lo manda para atrás, y Thompson se compromete bastante, si está en la bolsa, a ver, qué pasará por ese sector, Rolling Boulder, ventar Thompson otra vez, tiene la BKB, cuidado, disrupción activa ya, este recurso viene en la estampilla, también muy buena avalancha, ojito con esto, no lo que vaya, sigue farmeando, viene el cooldown, se retira, creo que compromete nada más el recurso de esta BKB, White Moon puede ser el objetivo, Ayo Slow, Desafilactivity, Arclining, cuidado ahí, anticipa a Layo, también está en complicaciones ducales, tiene que salir del embate, pero, logra regenerarse en buen instante, también en 1-2 al cementerio, que pasó triple baja, del equipo de Quest, double kill para Malik, ahora sí van por Pure Bank, por el pez gordo, por la parte diagonal, también anticiparon a quien va a ser, al pobre de White Moon, comprando un poco más de tiempo, jalando la marca, jetpack utilizado, empieza a sobrevalar, cuidado, lo frena en seco, también Omar lo manda para atrás, perfecto, Tossback está en la bolsa, también cuatro bajas, en contra de Tundra, desorden, desorden, no muere Layo, lo cual, justamente el humo, ve el engaño, cerca a Thompson, ya se revela, Tee 2000, va a dar un poquito el right click, ya revelaron las intenciones, también el Thunderwood Dragon, anticipación sobre quien, van a ir por el Centauro, que casi termina por caer a manos, de los chicos de Quest, también cae el Tiny, buena baja, cuidado con el Centauro, muere Thompson, en la parte central, y también el Centaurito, cuidado con Nine Class, intenta salvarlo, retrocede con el Totem, logra el Totem, hay persecución, van por Nine Class también, Tundra se compromete bastante, son dos jugadores, double kill dominating, para Tee 2000, bueno, la verdad, esto, ya lanzaron el Rocket Flare, Quest, 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 cuidado Pure, va a entrar por la parte trasera, ya se revela, y hay intenciones también, Thunderwood Dragon, anticipación por la luna, cuidado, prende la beca B, el daño puede ser bastante bueno, Eclipse de Luna, Hookshot también, y es que se van a plantar, están dentro del mismo, Powercock, buena inhabilitación por parte de Gloware, y ahora sí, Thompson otra vez a Merced, otra vez a Merced, Thompson está en la bolsa, mega kill, para Tee 2000, pues que ya ahora, la team fight ha sido distinta, o sea, ha sido superior, creo que de Tundra, pero que el daño igual, no pueden estar en espacio cerrado, es más, me atrevo a decir que la combinación de Clockwork, ha sido espectacular, cuidado, el Toast, la avalancha Pure, se compromete bastante triple kill, para Tee 2000, ha sido un excelente Powercock, tercera en la parte de arriba, los Mega Grips, Barracas, entraba Toby, molesta, Hopstone retrocede, también Thompson, ni siquiera ya quiere entrar, porque se le puede complicar, cuidado, que estás haciendo Luna, normal punch, logra entrar, también se queda bastante a Merced, también prende la BKB, cuidado con ese Moon Glyphs, hace bastante daño, cuidado con el pobre Malik, retrocede con el daño, pero, se va a la base, y Peor se queda expuesto, de suerte, no tiene la, de Bain Rape, si compró, o sea compró, pero no la unió, está en el Courier, GG, ah bueno, Hopstone lo lanzó, ya está, no había mucho que hacer muchachos, y aún así, el Jairocopter también compró, la de Bain Rape, o es que la agarró, no estoy seguro, porque también le salió, una de Bain Rape al Jairocopter, pero no sé de dónde, si es que la armó por su lado, genial, le llegó al mismo tiempo, pero bueno Luna, que triste, 3-2-2 3-3 2-2-3 3-3 2-2